Buenas amigos, vamos a proceder a la prueba de batonin. Bueno, como os he dicho, encina. Vamos a ver qué tal se comporta. Bueno, me diréis, este tronco, a ver, dejadme que recoja esta sección. Bueno, el cuchillo en sí, quiero que por favor se vea cámara. Sin pega ninguna. O sea, ni el filo, ni tal. Me daba un poco de miedo al ser esta parte de aquí cóncava, que debilitase el cuchillo y se me llara. Me diréis, coño, pero es que este trozo de encina, vamos a ver, cuidado, esto es lo que sería la sección de encina. Me diréis, bueno, tampoco es tan, tan, tan grande. No, evidentemente, pero estamos hablando de un cuchillo de 3 milímetros de grosor. Y aquí tiene una sección de nudo. Y el nudo, pues, como podemos ver, pues, no ha influido y lo ha cortado. Esto porque ha sido, yo creo que ha sido porque al tener toda esta parte de filo plano de aquí, este vaciado de aquí ya es plano, es mucho más resistente. Si hubiese sido totalmente cóncavo, yo creo que quizás sí que se hubiese podido mellar. Pero claro, en el momento en que ya el plano hace la fuerza, atraviesa el cóncavo y ya llega a lo que sería la parte del lomo, esto es una cuña. Entonces, esto ya va abriendo desde arriba. La parte de abajo solo va ayudando a si encuentra, pues, algún impedimento de apertura, ¿no? Pero vamos, yo creo que fantásticamente bien. Tampoco es su tarea. Yo, un cuchillo como estos, pues no le voy a dar estas castañas, que tampoco son nada del otro mundo. No son, bueno, pero para que veamos que lo podemos hacer. Evidentemente, si me lo quiero cargar, no hace falta que hable demasiado. Me voy al garaje, cojo un trozo de roble, como esta viga, le empiezo a meter hostias con un tronco de encina. Y evidentemente, no es que lo vaya a mellar, es que me lo voy a cargar y lo voy a partir. Pero, bueno, yo creo que como cuchillo, para ver que aguanta perfectamente, más que de sobras, ¿no? En cuanto a lo que es la prueba. Vamos ya con el siguiente vídeo de corte fino, a ver qué sacamos en claro, a ver cómo se maneja. Y ya lo tendremos, de momento, de las cuatro pruebas, tres las ha superado con muy buena nota. Vamos allá. Hasta ahora, amigos.